Cantor de boliche Alumbrando, porque dentro mío desde hace rato que está nevando Viejo guitarrero, corazón de palo Haz que en tu madero, de enero a enero, florezca el canto Haz que en tu madero, el pueblo entero siga cantando Yo que te he visto volver, bajo el lucero Siempre abrazado al amor, y a tu madero Bien, te quita lo baila, fiel guitarrero Si tu canto es grito, y tu grito es llanto Si por tu garganta, el pueblo canta tu desencanto No dejes la huella, para que el fuego siga alumbrando No te entregues nunca, y seguí peleando Toma de mi vino, métele fuerte, pégale un trago Y con alma y vida, con placentidas, seguí cantando Yo que te he visto volver, bajo el lucero Siempre abrazado al amor, y a tu madero Bien, te quita lo baila, fiel guitarrero Bien, te quita lo baila, fiel guitarrero Bien, te quita lo baila, fiel guitarrero